Veamos un ejemplo con código real de Python para entender el alcance y que además puedes probar. Supongamos que tenemos en nuestra casa un sensor de temperaturas que hemos instalado nosotros mismos y que nos va a ir recogiendo temperaturas cada ciertas horas del día. Tendremos guardadas las temperaturas en un listado llamado temperaturas, que para este ejemplo solo habré recogido 5 valores de temperaturas, pero podríamos haber recogido 24 valores para cada hora del día o muchas más si tomamos muestras cada minuto o segundo del día. Como podemos tener muchos valores recogidos de temperaturas, en este listado lo que queremos es que nos muestre por pantalla la media de temperatura del día, para hacernos una idea de la temperatura global que hubo ese día sin tener que mirar todos los valores recogidos en el listado, que aunque en este ejemplo son solo 5, podríamos tener millones. La media es un cálculo estadístico bastante sencillo, aunque la fórmula parezca monstruosa. Realmente lo que nos viene a decir es que sumemos todos los valores y el resultado lo dividamos por la cantidad de valores que tenemos. En la fórmula, el símbolo matemático de la E grande, que es la letra griega sigma, significa sumatorio, que va desde la primera posición hasta la N, que para programarlo nosotros nos quiere decir que va desde la primera posición del listado hasta la última posición del listado. El sumatorio realmente se traduce como un bucle y lo que tiene dentro es el código del bucle, que se va a sumar consigo mismo. Es decir, para nosotros es sumar cada elemento del listado y guardarlo en una variable del resultado, por lo que traduciremos este sumatorio como el bucle, que sume cada elemento deliterable. Y como último paso, el más sencillo, será dividir la suma anterior entre la cantidad de elementos que tenemos, lo que es dividir por la longitud del listado. Como tenemos que guardar la suma de temperaturas, crearemos una variable que será global y la inicializaremos a 0,0, ya que en este punto no tendrá todavía nada sumado. Para cada una de las temperaturas del listado, las iremos sumando en la variable suma temperaturas, que irá guardando el total de la suma. Y ya solo nos queda utilizar la variable global suma temperaturas, que tendrá la suma total, obtenida dentro del for, y dividirla entre la cantidad de elementos. Utilizando el método len en el listado temperaturas, nos devolverá la cantidad de elementos, que en este caso son 5. Voy a añadir un par de prints, para ver los valores que sucedan en nuestro código. Uno en el cuerpo del for, para que vaya imprimiéndose la variable local, que he llamado temperatura, para cada una de las temperaturas del listado. Y otro print al final, para ver el resultado que deseaba, la media, que estará guardado en la variable media temperaturas. Al ejecutar nuestro código, veremos por consola claramente cómo se ha ido ejecutando cada una de las temperaturas del listado. Y al final, la media de las temperaturas que es lo que queríamos. Vamos. 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 Vamos.